El Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad, de la mano con la empresa Argos, adelanta esta campaña pedagógica para generar una cultura en seguridad vial, con el fin de reducir los índices de siniestralidad en el municipio. La experiencia fue de que no veía los actores viales que participan en todo esto, como son el peatón, el de la bicicleta, el de la moto. Entonces la recomendación que puedo dar en estos casos es que todos los actores viales debemos tener mucha precaución para salvaguardar nuestras vidas y la vida de los demás. La charla es muy buena porque uno aprende mucho en las vías, aprende mucho, tiene más conocimiento en conducir. A veces hay personas que le hablan mal al conductor del camión, pero el del camión no tiene la culpa, sino que no alcanza a ver todos los puntos muertos, ni a la derecha, ni a la izquierda. Es importante adoptar hábitos responsables cuando nos enfrentemos a los denominados puntos ciegos o ángulos muertos, que son posiciones alrededor de un vehículo que no pueden ser controladas visualmente por el conductor.